Un brinquito, un brinquito, témelo chelito Un brinquito, un brinquito, un brinquito No me digas que tú tienes porque tú no tienes na' La mujer es tranquilla porque tú no le dan na' Ay, no me digas que tú tienes porque tú no tienes na' La mujer es tranquilla porque tú no le dan na' Conbringuito, 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 quente los chelitos. Conbringuito, 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 quente los chelitos. Conbringuito, 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 quente los chelitos. Conbringuito, conbringuito. Oye, si mal barrazo, cualquiera y te da un manguerazo. Te diste dos puntos de soldadura con mi base. Las mujeres preguntan ¿y a este payaso? Nadie le hace coro, nadie le hace caso. Pero no quieren cotorra, quieren sin chelitos. Pa' irse en ese carro mejor se van a quesitos. Nosotros todos los días más bonito y burlaíto. Y la menor a quien nos fila pa' que le hagan su corito. Unbringuito, 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 el de los chelitos. Unbringuito, 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 al de los chelitos. Unbringuito, 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 el de los chelitos. Unbringuito, unbringuito. No me digas que tú tienes porque tú no tienes nada. La mujer es tranquila porque tú no le dan nada. Ay, no me digas que tú tienes porque tú no tienes nada. La mujer es tranquila porque tú no le dan nada. Un brinquito, un brinquito, un brinquito, un brinquito, el de los chelitos. Son haters, son ratas, perros, viralata, tú lo ves que se pegan como la garrafa. Yo lo que pinta es capa, mi compa es terrorista. Que ustedes no corren ni que lo suelten en la pista. Las mujeres que tengo traídas son de revista. Que ustedes no tienen falta, habla morín. No me digas que tú tienes porque tú no tienes na. Las mujeres tranquillas porque tú no le dan na. Ay no me digas que tú tienes porque tú no tienes na. Las mujeres tranquillas porque tú no le dan na. Un brinquito, un brinquito, un brinquito, un brinquito, el de los chelitos. Un brinquito, un brinquito, un brinquito, el de los chelitos. Un brinquito, un brinquito, un brinquito, el de los chelitos. Un brinquito, un brinquito. Leo RD, tú no sabes quién te habla, yo soy el que se ve alante de la nina del negrito, si no se parece al malocorita, no es original. A los toques, music, está frío con el malocorita. Oye qué lindo se oye en inglés. En esta vuelta anda con el trato de réplico. Más braque, el malocorita. Después, promoción. Abre la maleta para que la llenemos de cuartos, que en este año no van a caber ni en el banco. Autoboss. El Autoboss. Brian Edge. Produciendo, my brother. Aviva Rafael Gangster. Colose. Blonde. Así. Segения. Lo el 추가 de la llen Britt. Botan eléctrico. Un続 tapa. Leeectrico. Lleéctrico. Y testigo. negotiating, te pedir. SeOh. Och hier meilleur.